El presidente Nicolás Maduro ha ordenado hacer una inspección completa y me pongo al frente de los trabajos de reparación de las unidades que estamos inspeccionando. La unidad número 7, que acaba de venir de allá, tiene un avance importante, el 70%, ya estamos en la fase final, también la TZ1 y TZ2, que tienen un 60% de avance importante y tenemos 300 megavatios funcionando ahorita, 300 megavatios que nos proporcionan estas dos unidades para el mes de abril y 150 megavatios la unidad número 7, 750 megavatios para el Zulio. Seguimos avanzando, avanzando con el compromiso de garantizar un servicio eléctrico confiable y eficiente para el pueblo zuleano. Venceremos. Gracias. 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 Gracias.